¿Nunca van a ver una de las otras pantallas? ¿Porque acá estamos? Sí ¿Puedes saber que esté ahí arriba? ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahhh! ¡A la manchita por ahí! Si, ich en marcha, no sé la calendar, en diyeelsa poza, escucha yo y mehe y salta de atrás. Oh, wow... ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video